Yo sé lo que te pasa a vos, pichón. Vos sos infeliz. ¿Y quién es feliz en este mundo de mierda, Virucham? Bueno, una cosa es tener momentos buenos, momentos malos, y otra cosa es ser infeliz. ¿Ello es infeliz? No, no sos un infeliz. Una cosa es ser un infeliz y otra cosa es no ser feliz. Vos no sos feliz. Es como si tuviese la felicidad negada. Como si te hubiesen pegado mil portazos en la cara. Así. Vos lo has dicho muy bien, lo has dicho con mucha precisión. Mi vida es eso exactamente, una sucesión de portazos. ¿Y todos dados por Ana? Todos por Ana. Todos por Ana. Desde que te conozco que no haces otra cosa que pelearte con Ana. Y sabes por qué es eso, ¿no? Porque vos estás enamorado, pero ya no es lo que vos necesitas. ¿Y qué necesito? Se te nota en la cara lo que necesitas. Vos necesitas diversión, necesitas salero. Y Ana de sal no tiene nada. Más bien es un vinagre. Quizás a lo mejor tiene razón. Yo soy muy poco para Ana. No, no me estás escuchando. No se trata de ser mucho o poco. Se trata de coincidencias. Vos un cuadrado queriendo encastrar en un círculo. ¿Es posible eso? No. ¿Y que soy un cuadrado? Da lo mismo. Se hace un cuadrado, un triángulo, un rectángulo. Las bananas van con las bananas y las manzanas van con las manzanas. No existe un árbol de manzanas y banana. Pero ¿por qué tanta metáfora, Pilucha? Que soy una banana. Ahora yo soy una banana. Que antes es un cuadrado. Puede ser. Puede ser que seas una banana, entonces tenés que buscar qué va con la banana. La banana va con cualquier cosa. De fruta. Va con cualquier cosa. Sí, pero con un buen dulce de leche combina perfecto, ¿no?